Nuevamente, como en los últimos martes, se ha celebrado una Junta de Gobierno en la que se han aprobado 38 certificaciones y pagos de facturas. Igualmente, se han tomado varios acuerdos que van a suponer un ahorro en la economía municipal que permitirá optimizar los recursos públicos. Esta comparecencia ante los medios de comunicación la ha llevado a cabo el Pedro Mancebo, teniente, alcalde y portavoz del equipo de gobierno. De esta Junta de Gobierno, Podemos y el equipo de gobierno, en consecuencia, con las certificaciones y circulaciones de facturas que se han aprobado, ha adoptado varias decisiones que van a suponer, una vez más, un ahorro para las arcas municipales y, por ende, para los ciudadanos y vecinos de Orihuela. En nuestro esfuerzo por optimizar los recursos públicos para conseguir el mayor rendimiento para Orihuela, para los vecinos de Orihuela y el menor gasto. Entre los asuntos tratados, cabe destacar el acuerdo de realizar un contrato unitario para el mantenimiento y conservación de los ascensores de uso público, ya que hasta ahora son varias las empresas que se hacen cargo de este mantenimiento. Siendo así un mayor gasto para las arcas municipales, igualmente se negociará el precio para que sea lo más ajustado posible, produciéndose un ahorro considerable. Hoy se han aprobado unas certificaciones por mantenimiento de ascensores, mantenimiento y conservación de ascensores. Hemos estado hablando de la falta de un contrato unitario hasta la fecha que dé cabida o que englobe el mantenimiento y la conservación de todos los ascensores que tienen carácter público y que son mantenidos y conservados por el Ayuntamiento. En concreto, son más de 50 ascensores, 27 de ellos en centros educativos, que, como digo, se pagan su mantenimiento, su conservación, por separado, sin un contrato unitario. La corporación municipal, el equipo de gobierno, se va a poner manos a la obra para llegar a un acuerdo, para promover un contrato que mantenga, que dé cabida al mantenimiento y optimización y conservación de los ascensores, por supuesto, con un precio mucho más ajustado para todos los ascensores públicos del municipio y que supondrá un ahorro para las arcas municipales. Como cada mes se ha pagado a la empresa gestora del Centro Deportivo de Orihuela Costa, que, como ya se anunció por parte del equipo de gobierno hace unas semanas, se revisará el contrato que asciende a más de 300.000 euros anuales. También se negociará con la empresa las tasas que se cobran por el uso de las instalaciones, que son de las más caras de la comarca, llegándose a duplicar y a triplicar con respecto a las que se pagan en otros municipios cercanos, como Torrevieja, Pilar de la Horadada o San Miguel de Salinas. También la Junta de Gobierno ha aprobado el estudio para la ubicación, en Orihuela Costa, de un depósito municipal y grúa para la recogida de vehículos, ya que este servicio se venía prestando desde el centro urbano, lo que suponía un elevado coste por el desplazamiento y, de esta forma, en muchas ocasiones, no se retiraban los vehículos afectados. Este problema viene afectado a la costa más de 10 años. Al mismo tiempo, se pedirá a la empresa UT Concesionaria de la recogida de residuos urbanos que proceda al cumplimiento del contrato para la retirada de 100 vehículos abandonados en el término municipal. También se va a plantear por parte del equipo de gobierno, a raíz del pago de certificaciones de facturas por el servicio de recogida de vehículos, el servicio de grúa. El equipo de gobierno va a buscar una ubicación para un depósito municipal en Orihuela Costa. Este servicio lleva sin funcionar en Orihuela Costa más de 10 años. Cuando un vehículo tiene que ser recogido y transportado al depósito de Orihuela, tiene que hacerse desde la grúa que opera en Orihuela, con lo cual, la mayor parte de las veces, el servicio no se presta por la distancia que hay y por el coste, lo elevado del servicio. Por lo tanto, deberá haber, y es nuestra intención, una grúa permanentemente con un depósito de vehículos en Orihuela Costa para que se preste este servicio, también motivado y también escuchando las reclamaciones y las quejas de muchos vecinos que ven que este servicio no se presta en esta zona de nuestro municipio. Vamos a solucionar, por tanto, ese problema que lleva más de 10 años sin abordarse y sin darle una solución. Otro de los asuntos que ha destacado Pedro Mancebo en relación a los temas tratados por la Junta de Gobierno ha sido el referente a la adaptación de los reductores de velocidad, ya que algunos no cumplen con la normativa vigente. Además, se estudia la posibilidad de colocación de limitadores de velocidad a la entrada de los núcleos poblacionales. La adecuación de muchos de estos mecanismos reductores de velocidad, de lo que se conoce como guardias tumbados, para que se adapten a la normativa actual, a la normativa vigente. Gran parte de los reductores de velocidad que se encuentran, sobre todo en Orihuela Costa, son obsoletos, no cumplen con los estándares ni con la normativa vigente y, por tanto, se va a proceder a adecuar todos estos reductores de velocidad a los que la nueva normativa obliga. Y también se va a realizar, por parte de la Concejalía de Infraestructuras, una campaña de colocación y suministro de limitadores de velocidad a la entrada de los núcleos poblacionales, posiblemente con pantallas que avisen de la velocidad permitida y también incluso de la velocidad a la que se está circulando a la entrada de estos núcleos poblacionales. De esta manera, desde luego, lo que pretende la corporación es aumentar la seguridad vial, aumentar la seguridad de los vecinos de cada municipio y, sobre todo, por supuesto, adaptarse a la normativa vigente, que hasta ahora no se estaba cumpliendo en el estricto sentido de la palabra.